Como los ojos del Guadiana. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Las imágenes de radar de la sonda espacial Cassini han desvelado la existencia de una misteriosa y brillante formación geológica salida de la nada en Ligeia Mare, el segundo mar más grande de Titán, luna de Saturno. El lugar ha sido apodado por los astrónomos Isla Mágica porque aparece y desaparece repentinamente, según explican en la revista Nature Geosciense. Los científicos dicen que esta puede ser la primera observación de procesos geológicos dinámicos en el hemisferio norte de Titán. Este descubrimiento nos dice que allí los líquidos no están simplemente estancados y son inmutables, sino que se producen cambios, afirma Jason Ophgardner, de la Universidad de Cornell y autor principal del artículo. No sabemos exactamente lo que causó que aparezca esta isla mágica, pero nos gustaría estudiarlo más a fondo. Titán, la mayor de las 62 lunas conocidas de Saturno, es un mundo de lagos y mares. Este satélite natural es más pequeño que nuestro propio planeta, pero tiene gran parecido, ya que el viento y la lluvia crean paisajes sorprendentemente familiares. Debajo de su atmósfera nebulosa de nitrógeno y metano, los astrónomos han encontrado montañas, dunas y lagos. Pero en lugar de agua, metano líquido y etano fluyen a través de canales como ríos hasta mares del tamaño de los grandes lagos de la Tierra. La nave espacial Cassini envió los datos el 10 de julio de 2013, imágenes que fueron examinadas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL. En cuestión de unos pocos días, los científicos se dieron cuenta del cambio en el paisaje con el mismo método que se utiliza para descubrir asteroides, cometas y otros mundos. Antes de la observación, esa región del Igeia Mar estaba vacía. Olas, gases y sólidos. Los astrónomos piensan que la extraña formación puede estar provocada por un cambio en las estaciones de Titán, que duran más que las de la Tierra. A la luz de los cambios, los investigadores especulan sobre cuatro razones para este fenómeno. La primera es que vientos del hemisferio norte pueden estar levantando y formando olas en Ligeia Mar. El sistema de imágenes de radar puede ver las olas como una especie de isla fantasma. También puede ocurrir que gases sean empujados hacia afuera desde el fondo del mar del Igeia, subiendo a la superficie en forma de burbujas. De igual forma, sólidos sumergidos formados por una helada invernal podrían convertirse en una especie de boyas con el inicio de las temperaturas más cálidas durante el final de la primavera. Por último lugar, en Ligeia Mar hay sólidos en suspensión, que no están ni hundidos ni flotando, pero actúan como el limo en un delta terrestre. Probablemente, varios procesos diferentes, como el viento, la lluvia y las mareas, pueden afectar a los lagos de metano y etano en Titán. Queremos ver las similitudes y diferencias de los procesos geológicos que ocurren en la Tierra, dice Hofgarner. Gracias. 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 Gracias.